Cuando era un chiquillo, ¡qué alegría! Jugando a la guerra, noche y día, saltando una verja, verte a ti, y así, en tus ojos, algo nuevo descubrí, las rosas decía, que las mía. Y un gato me hacía compañía, desde que me dejaste, yo no sé, porque la ventana es más grande, sin tu amor. El gato que está en nuestro cielo, no va a volver a casa si no estás, no sabes mi amor, qué noche bella, presiento que tú estás en esa estrella. El gato que está, triste y azul, nunca se olvida, que fuiste mía, más sé que sabrás, de mi sufrir, porque en mis ojos, una lágrima hay. Querida, querida, vida mía, reflejo de luna que reía. Si amar es cerrado, culpa mía, te amé, en el fondo, que es la vida. No lo sé, el gato que está, en nuestro cielo, no va a volver a casa si no estás, no sabes mi amor, qué noche bella, presiento que tú estás en esa estrella. El gato que está, triste y azul, nunca se olvida, que fuiste mía, más siempre serás, de mi mirar. Lágrima clara, de primavera, el gato que está, en la oscuridad, sabe que en mi alma, una lágrima. El gato que está, triste y azul, nunca se olvida, que fuiste mía, más siempre serás, de mi mirar. Lágrima clara, de primavera, la grima clara, la grima clara, la grima clara, la grima clara. De primavera, la grima clara. La grima clara, la grima clara. ¡Gracias por ver el video!